¿A tu tamaño? Porque no sé nada de coches extranjeros y caros como el Zonda, entonces me hablas tú. El Zopetelmo. Ah, ya. Esto es... te manda con... no sé. Ven, 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 ven aquí. Como a los ingleses, mi hija, los hermanos. Tarde mucho para que fuera cojera. O no, 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 no. Puedo creer que encuentres ya demasiado. Deberías irte a calzar. A mi hijo, yo nací. Bueno, disculpa, empiezan dos hermanos. ¿Tienes alguna futura? ¡No, no, ya! No pares tuya, hija. Me invito a dar un espacio a esa mujer. Y aunque era de duda, no era muy buena. ¿Qué hay de favor? Lo dejo en cuanto quedó de embarazo. El bebé ya se lloran. Hacía una mujer increíble. ¡Uy, sí! ¿Por la ácida? ¿Vale? Nunca te contó por qué me dio la adopción. Nunca te lo he dicho. Ni una para más. Ni, digo. ¡Uy, sí! 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 ¡Mi pelumita! ¡Holi, pelumita hermoso! ¿No? Sí, que se te estaba apagando y te he contestado por el pelumita. ¡No! 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 ¿Por qué haciendo perilla? ¡No! 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 ¡No se cuándo habrá llegado! ¡¿Quién?! ¡Tú! ¡Habamos un cuarto! ¡Beso! ¡Beso! ¿Te tienes preguntas? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Uy ¡Voy a ganar aquí una mesa! ¡Dos tres! ¡Vale! ¡Vamos a comer el besides! ¡Vale, vale! ¡¿Cómo entra?! ¡E viene el árbol! ¡Me acuerdas un montón de piso! No se lo ha creído. Yo no estoy arreglando el móvil siempre. No, porque la semana pasada fui yo y yo tampoco fui, ¿no te acuerdas? Claro, no se están aquí, pelomita. Ahora no te habrás mojado porque está lloviendo hace un ratito. Yo, yo lo caliento voy, estoy terminando aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.